Mira, me parece muy guapa y en cada una de estas tarjetas hay 50.000 euros ¿Una? ¿Qué? ¿Pero qué locura es esta? Póximos cuat, empezamos el día con un montonazo de problemas Lo primero, como veis, es que se me ha roto el maldito sofá El sofá que nos ha acompañado tantas aventuras y tanto tiempo El segundo problema es que hay diferentes partes de mi cuerpo que hacen sonidos muy extraños Por ejemplo, mi mejilla hace esto Que parece una ballena Pero es que de repente nos vamos al culo Bueno, y hace cosas, eh, mi culo creo que tiene vida propia y hace cosas súper un poco raras Y el tercer problema es que tenemos, Aiker, el niño pobre durmiendo en mi maldita hamaca Cállate, pobre, que es mi hamaca Es mi hamaca, está así en mi casa Si no tienes ni un céntimo para pagar esta casa Bueno, Aiker, pero eso no significa que tú puedas entrar directamente a mi casa, tumbarte donde tú quieras y hacer lo que tú quieras A ver, Tantín, corta ya Siempre es un maldito problema tener a este chaval aquí A ver, yo he venido aquí a echarte de casa Como te has echado a Martina, yo te he hecho a ti, ¿vale? A ver, a ver, tranquilito, eh, maldito niño Que no porque tengas muchísimas joyas te me puedes acercar aquí como si me fueras a pegar, ¿vale? Dale esto a Ari, ya Vale, vale, vale Así no, te he hecho de casa, rapidito esclavo Vale, vale, pues voy a darle esto a Ari Aunque es un poco raro porque es una maldita caja fuerte y no tiene ningún tipo de llave Te voy a hacer una pregunta bastante 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 BUM Interesante BUM Se ha vuelto, se ha vuelto esquírono Tu conoces a un tal Iker? ¿Qué Iker? Ni qué Iker Ari, 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 Ari Lo único que te quiero preguntar es que si conoces al niño millonario, a Iker del niño millonario ¿Qué dices de niño millonario? Madre mía, niño millonario. Ahora le ponemos apodos a la gente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo único que te estoy preguntando, Ari, es que si conoces a Iker, el niño millonario. Que no, te entiendo que no, tío, de pesado, tío, de verdad, es que eres súper pesado, de verdad. ¿Pero qué sabe de qué? Es que de verdad, soy un puto de que, preguntándome cosas absurdas. Me acabo de partir del culo por la mitad, tío. A ver, Ari, ¿tú sabes quién es Iker o no? ¿Qué Iker, tío? Que te estoy diciendo que no me lo conozco si no me has visto con él, porque es que si no me has visto con él, como lo voy a conocer, porque es que... Vale, 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 cálmate, cálmate, que te estás volviendo súper mega loca. ¿Qué dices de loca? ¡Yo no soy loca, tío! ¡Yo no conozco a nadie, tío! ¿Pero qué está pasando? Y Ari sí que conoce a Iker. ¿Cómo que conoce a Iker? Claro, lo conoce, obviamente. A ver, sí que es la verdad, es que bastante, pero bastante raro, porque se ha puesto como súper mega ultra... súper rara. No era un comportamiento natural. Pero se hicieron un plan para robarle todo el dinero. ¿Pero lo conoce en persona, sí o no? Pues no lo sé, pero yo creo que Ari se está haciendo una tonta porque oculta algo. No lo sé, Máximo Squad, pero la verdad es que el comportamiento de Ari ahora mismo ha sido muy, muy raro. Además, mira, Arta. Esto es muy raro. Vale, chicos, es que tengo que ir a buscar una llave. O sea, por eso os estaréis preguntando, Ari, ¿qué haces aquí en un bosque? ¿En la nada? ¿Fuera de tu casa? Bueno, una persona secreta me ha dicho que tengo que ir a buscar una llave al bosque. Al bosque. La cosa es que yo tengo que encontrar esa llave, sí o sí. ¿Por qué? Porque quiero ver lo que hay dentro de una cosa... Bueno, que ya veréis. Necesito encontrarla hoy. Máximo Squad, paramos el vídeo otra vez justamente por aquí. La cosa es que tenemos otra vez noticias de Max. Y es que no para de moverse justamente hacia arriba de Rumanía. Ahora mismo está en Salatrucel. Esperemos que no se vaya más lejos. Es decir que Max día a día se está moviendo. O sea, la gente que lo está llevando y todo el rato, si os fijáis, no entra ni siquiera a las ciudades. Y el problema es que se está alejando cada vez más de donde estamos nosotros, de España. Así que bueno, Máximo Squad, vosotros decidís si vamos a ir a Rumanía. Porque la verdad es que esto me da muy, pero que muy, muy, muy mal rollo. Se está moviendo justamente hacia la parte de arriba de Rumanía. Así que seguir comentando en los comentarios, Máximo Squad, a ver qué es lo que pasa. Mañana más noticias. ¡Cállate en esta maldita caja fuerte! Pues no lo sé, na, que a ver esta caja fuerte me la acaba de dar el niño a Mirari diciendo que era para Ari. ¿Pero para Ari para qué? Es que no tengo ni idea. ¿Pero el niño a Mirari no estaba enamorado de Martina? Sí, pero lo que pasa es que básicamente, como yo he echado, se supone a Martina de casa que nos iba a echar a nosotros. Eh, ¿cómo que nos va a echar a nosotros de casa? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ah, vale, que la caja lleva llaves, que somos tontos. ¿Y dónde está la maldita llave? O sea, me ha dicho que se la dé a Ari, pero ¿y la llave? Pues tío, piensa un poco, en las mochilas puede estar. ¿Pero cómo va a estar en las malditas mochilas, Mario? Bueno, en los bolsillos estos que son gigantes, tío, a ver. O en el grande, grande, tío. Puede estar por aquí dentro, mira, fíjate. Eso sí que es verdad, Maximusquad, porque siempre, ya sabéis, en todos los vlogs pasan cosas muy raras con las mochilas. O sea, que en todas las mochilas siempre, 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 en todos los vlogs hay alguna que otra sorpresa. Vale, la blanca fuera. Descartada. La negra, aquí tampoco hay nada. Luego la azul. Uy, este está guapísimo, eh. Está guapa, guapa, guapa. Y ahora que llega el verano, ni te cuento. Pero para ir ahí a la playa con flow fresco, ni te cuento. Pero bueno, a ver, aquí tampoco está. No nos enrollemos más. La rosita que también... Buah, la rosita a mí me flipa, Maximusquad, de verdad. No tenéis absolutamente todo en la harta moda y un montón de las fake camisitas suaderas absolutamente de todo para que compréis. Así que, daros prisa. A ver, Naka, lo tienes al revés, pero bueno. ¿Cómo que al revés? Llevo perfectamente la mochila. Es que claro, yo como soy más grande, pues la llevo así, ¿sabes? Porque se lleva con más flow. Y bueno, aquí vemos el ejemplo del niño bastante, pero bastante, 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 bastante tonto. Pero Arta, se te olvida decir una cosa. Y es verdad, y es que la mochila roja. Fijaros lo que tenemos, Maximusquad. Maldito libro de la Maximusquad, eh. Efectivamente, seguimos estando top número uno en Amazon. ¡Vamos a los malditos reyes de Amazon! Así que esto es lo que tenéis. En la primera línea de descripción, Maximusquad sale el cual de mañana absolutamente todas vuestras librerías más cercanas a vuestra casa. Este libro va literalmente a volar, así que espero que ya lo tengáis comprado en la preventa de Amazon. O si no, pues decírselo a vuestros padres. Pero bueno, la cara. Tanto este libro, tanto esta mochila, ya te digo que no hay absolutamente nada. Bueno, pues yo esta tampoco hay nada, pero me la quedo. Y si no tenemos llave, pues habrá que preguntarle a Ari dónde está la llave. Me dio una pista, pero era la única pista, porque claro, ahora no está la persona que me ha dado. Me dijo que estaba al lado de un palo de hierro, pero es que yo no veo aquí ningún palo de hierro. Pero mirad cuántos árboles que se pueden considerar como palos hay y mirad cuántos palos tienen los árboles. Así que empezamos bien, ¿eh? Ay, de verdad, no lo entiendo. ¿Dónde puede estar la llave? ¿Dónde puede estar la llave? A lo mejor por aquí hay cosas de hierro. Que no hay ningún palo de hierro, tío. ¿Vosotros veis algo? ¿Veis algo? Porque yo no veo nada aquí. Palo de hierro, tío. Palo de hierro, ya me dirás tú. Todos entro... Cos... No, es de madera. Ah, no, está oxidado. Es de hierro. Tiene que estar el palo de hierro, no digo yo. Venga. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No, no, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Encontré la llave, encontré la llave, encontré la llave. Buah, chicos, encontré la llave. Buah, esto lo voy a guardar como un tesoro, tío. Darle like por esto y suscribiros unos 55.000, 65.000 likes. 65.000 likes, por favor. ¡Arta, naca, ar! ¡Arta, naca! ¡Somos mariposas! ¡No nos importa ya! ¡Mariposas! ¡Uh! No nos importa nada, pero... ¡No nos importa nada! Pero ¿qué quieres? ¡Dios, soy una mariposa! A ver, Arta se ha metido demasiado en el personaje, eh. ¡La, la, la! Eh, mi camiseta... Cuidao, cuidado... Pues pute al lado. ¡Ya! ¿Dónde está mi caja? ¿Qué caja? ¡Mi caja roja, estúpido! ¡Ah, sí, la llevo yo dentro de la mochila! ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Aquí la tienes aquí! Tengo un regalo. A ver... Que me deis mi caja roja que la tenéis vosotros Aquí la tengo también Que no la tenemos Ari ¿Cómo? ¿Cómo que una persona es pe... es pe qué? ¿Por qué te tapas la boca ahora mismo Ari? Nada, nada Algo raro estás haciendo eh Ari ¿Cómo has sabido de la existencia de la caja roja? Caja roja Lo acabas de decir conmigo Digo la caja roja de Nike Sí, la caja roja de Nike ¿Cómo sabes de la maldita caja roja que me ha dado Iker? ¿Y dónde está la llave? Que te la ha dado a ti ¿Dónde está la llave? Que yo no tengo la llave pesado ¿Dónde está la caja? No sé dónde está la caja ¿Dónde está la llave? ¿Qué hay dentro de la caja? No sé, si me das la caja lo mejor yo te lo enseño O sea, que sí que sabes lo que hay dentro de la caja Maximus Squad Bueno, si la Maximus Squad se suscribió Pues a lo mejor lo enseño Bueno, si la Maximus Squad ya sabéis que más del 60% de la gente que vive en nuestros vídeos No está suscrita al canal Así que suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis No os cuesta absolutamente nada Lo único que tenéis que buscar es justamente este botón ahí abajo Y tenéis que suscribiros al canal También dejar un pedazo de like Ya sabéis que todos los vídeos son publicados a 8.40 Vlog diario Nunca, nunca, nunca fallamos Así que dime ¿Dónde está la llave y la caja? ¿Ari? Vale Se acaba de ir corriendo Corriendísimo Eh, a ver Iker ¿Qué haces en mi habitación? ¿Y qué quieres? Bueno, mi habitación o tu habitación Llámalo como quieras Porque esta casa también es tuya Pero... Ya, te doy este dinero y estas gafas Y me traes a Ari a escondidas A ver Iker ¿Tú te crees que con este montonazo de dinero que tienes aquí Y estas gafas de una marca súper pero que súper cara Me vas a comprar? A ver cómo son las gafas Porque... Bueno, a ver, todos verlos ¿Sabes? Hostia, están guapas, eh La verdad, a ver Me quedan bien, me quedan bien, me quedan bien Pero Iker no puedo aceptar esto, de verdad ¿Cómo este dinero? Eh, eh... Pero, pero, que, que no quiero este dinero A ver, pues hay bastante Pero que no lo quiero ¿Pero tú no querías a Martina? Sí, ahora las dos No me marees Porque al final voy a hacer cosas que van contra mis principios Como son Dejarme comprar y yo no me voy a vender Lo siento mucho Y de hecho, Iker, mira Como veo que tú vienes aquí siempre con mucho dinero Y regalando cosas ¿Qué te crees? Que la máxima es cuando tenemos cosas, Iker Pues, te voy a regalar esta mochila de Vivi al máximo Porque, la verdad, te hará falta Mira, de hecho, te voy a meter aquí las gafas Porque caben perfectamente en este huequecín de aquí Y, vale Por si tú me sobornas Ten, una mochila de regalo Para que veas de lo que ha servido tu soborno No sé qué hay en la caja Pero quiero saberlo, tío Tengo la llave Pero necesito la caja Te doy este dinero Y si lo aceptas Te vas por las buenas Y no por las malas Eh, ¿cómo que por las malas? Vale, Iker Esto ya se está pasando un poco Me estás amenazando un poco Pero bueno, máximo squad Pongo que tendré que aceptar Porque no me gustaría estar a malas contigo Mira, y también te doy este anillo Hola, chaval Un anillo de diamantes A ver, Iker Te lo voy a aceptar Porque, básicamente A ver No me interesa que me eches de casa La verdad Y ni harta Así que, bueno Que no me queda otro remedio Entonces, ¿tú qué quieres que haga? Que me traigas a Aria Pues yo voy a hablar con Ari Le digo que os veáis Tampoco no lo veo tan tan malo Y, bueno Este dinero, pues, lo utilizaré Pues, para bienes comunitarios Así que nada Voy a por Ari Vale, escúchame, Nakare Tenemos que hacer que Iker Bajo ningún concepto Se acerque a Ari, ¿vale? Pues no, no se puede acercar a Ari Bajo ningún concepto Imposible que se acerque a Ari Y vamos ahora mismo a hablar Con Ari Para preguntarle si ella tiene la llave Porque yo estoy sospechando algo, ¿vale? Así que, Nakare Sígueme, vente Esto lo voy a hacer por el bien de todos Y tengo que hacer lo que ha dicho Iker Si no nos va a echar De la máxima house para siempre Así que, aunque a mí no me guste Lo voy a tener que hacer ¡Ari! Somos mariposas Somos mariposas Somos mariposas A ver, Ari Levántate porque vamos a hacer Otra De la caja Y es que Vamos a hacer un pequeño tratito Entre tú y yo, ¿vale? Vente aquí un segundín Eh, Arda Yo ahora vuelvo Que tengo que hacer unas cosas Vale, vale A ver Qué raro, ¿no? Pero bueno Bueno, el caso es que, Ari ¿Tú tienes la llave, sí o no? Yo tengo la llave La caja Proponme primero lo que quieres Y luego te digo sí, sí o sí, no Es un trato bastante Pero que bastante suculento Ya que sabemos que absolutamente Toda la gente que no se ha suscrito En este vídeo Ya se ha suscrito Ya sabéis El caso es que, Ari Tú me necesitas a mí Y yo te necesito a ti Yo tengo la caja Tú seguramente tengas la llave Vale, ¿y qué? ¿Qué me propones? Bueno, pues te propongo compartir 50-50 La mitad para ti La mitad para mí De lo que hay aquí dentro No Porque la caja me la da el niño millonario Algo baratito Aquí no hay 55 para mí 45 para mí 53 para mí Y 47 para ti No Venga, va 51 para mí 49 para ti ¿Tro te he hecho o no? ¿Tro te he hecho? Hola No, 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 no Para, 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 para 50-50 Vale, vale, 50-50 Vale, mira, 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 mira La caja es maldita, mente, fía No La caja es fía Y siempre para siempre ser obvio Que no, 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 ¿y tú eres maldita ninja? Te ofrecieron 50-50 No las aceptaban, es una tremenda rata sucia 50-50, mitad para cada uno nada Ay, vale, pesado Sí, ganadores Soy el mejor maldito negociador de la maldita historia Casi me caigo, tío Sí, sí, sí que sé caminar Vale, y que Arta tiene la caja y la está intentando abrir No, pero espera Ari la tiene que abrir sola, ¿vale? Ya imagino, pero es que yo qué quieres que haga Está intentando la abrir y está hablando con Ari Están arriba, no sé, no puedo hacer nada más Pues ve si dile que no la abra y tráemelo Vale, su majestad ¿Qué hago? ¿Cómo voy a decirle eso a Arta? Pero claro, es que si no lo hago me va a hacer algo muy malo el niño millonario A lo mejor acabo enterrado Así que bueno, voy a intentar hacer lo que pueda Y ya luego le diré a Arta la verdad y ya está Nos tenemos que ir Ha pasado una cosa, Arta, luego te cuento, ¿vale? Ari, nos tenemos que ir Escúchame, que vamos a abrir la maldita caja Bueno, ya la abrí el otro día, Ari, que nos tenemos que ir Venga, va, nos vamos, Ari, venga Vámonos, venga, todo genial, todo chulísimo ¿Por qué es que te cambies de decimenda? Oye, ¿me lo das? ¿Por qué? Un momento que te lo guardo Sí, guárdamelo, Ari Porque, porque sí Está haciendo cosas muy, muy extrañas Pero es que quiero saber lo que hay en la maldita caja Ah, algo raro, raro, raro Están tramando entre absolutamente todos Vale, Ari, vamos, por aquí Hola Ahí está Iker Mira, Iker, te he traído a Ari Hola, guapo tú ¿Cómo estás? Muy bien Pues nada, Iker, ¿qué querías decirle a Ari? Te ha traído la caja ya No, te explico Arta, maravilloso Arta Que quiere quedarse con el 50% de la caja ¿Y por qué se quiere quedar el 50%? No sé Es que a lo mejor se piensa que hay pasta o algo ¿Qué hay dentro Iker de la caja? Cuando la abras lo verás ¡Oh! Es que harta no me la da A ver, para ya de estas cosas Mira, me parece muy guapa Y en cada una de estas tarjetas hay 50.000 euros ¿Cómo? ¿Pero qué locura es esta? No, 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 no te creo, no te creo Me dieron para que en serio No, 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 lo dices en serio Pero a cambio de una cosa Cuando abras la caja ya verás qué cosa ¿Y qué es esto? ¿Quieres aceptarlo? Yo no voy a ser quien para decirte que no Sí, 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 yo lo acepto Pero la caja que tiene que tener relación con... Hombre, pues imagínate Si te ha dado esto en persona Imagínate lo que va a haber dentro de la caja Lo tengo que decir harta Esto se lo tengo que decir ¡Alma! Vale, Maximo, squad Qué locura Bueno, Iker, que vaya muy bien Por cierto Ven, te devuelvo tu anillo No, no lo quiero Todas estas son unas malditas pobres Pero cuando sepan lo de la caja van a flipar ¿Te ha sobornado el niño millonario? A ver, no, no, no Vale, Maximo, squad Vamos a cortar el vídeo justamente aquí Ahora vamos a hablar de absolutamente todo esto, Ari Vamos a abrir la caja en el siguiente vídeo, Maximo, squad Cuando venga y que... Así que comentarnos abajo en los comentarios Qué creéis que hay dentro de la caja Y tú vas a ser castigada Por ser sobornada y aceptar el dinero Así que yo soy harta Suscribiros al canal Dadle un pedazo de like Y como siempre digo Vive al máximo No, no, no